Música Bueno, soy Ana Vela, soy de acá de Paraná Nahuel, igual, igual Me llamo Florencia, soy de Santa Fe Me llamo Diamela y soy de Hernán Dalia Me llamo Jean Franco, soy de acá de Paraná Bueno, elegí Comunicación Social y esta universidad porque es la universidad pública Y elegí la carrera porque me gustaba muchísimo Creo que la ley de medios tuvo que ver bastante en varios de nosotros y en nuestra elección Elegí la carrera tres gracias a una profesora que da acá también, se llama Isa Boykins Ella me da en el secundario y nos hizo hacer la radio el año pasado con el proyecto de extensión Va con Onda Porque me gustaba periodismo y fue lo más accesible Me llama la atención más que nada por el periodismo pero también porque me gusta leer y redactar, hacer escrituras Música Me gustaba el plan de estudios que tenía Yo soy de Santa Fe y estaba segura que quería estudiar en la universidad pública porque es una posibilidad que te brinda el país Y la UNER tenía esta carrera y me gustó mucho Sí me gusta aparte de ser un ámbito público, tener gente de distintos lugares, conoces gente Y es un lugar, me dijeron que no voy a tener lo mismo que una escuela privada A cambio acá me dijeron que voy a defender un poco más mi título Por la validez del título y porque me parecía que era más exigente que por ahí una privada Soy Cristina Torres y vengo de Tierra del Fuego Empecé a buscar facultades y bueno encontré la UNER y fue la que más me gustó Franco de Valle María ¿Qué vas a estudiar? Ciencia Política Música Y bueno en realidad me enteré por un compañero ahí del pueblo que estaba estudiando y que venía a esta universidad Y bueno me comentó y además buscando en internet me saltó a ver esta enseguida y decidí venir maestra La facultad me recibió muy bien, creo yo que me va a abrir las puertas, por ahora muy democrático Ni los compañeros muy buenos, los profesores muy buenos, el curso de ambientación también muy bueno La gente se ha portado muy bien con nosotros Pensé que iba a ser diferente, que iba a ser como más denso pero no, re bien, re bien me gusta Lucrecia de Paraná ¿Qué estás estudiando? Trabajo social La carrera yo la conozco ya de hace muchos años y no es que tengo hijas por motivos familiares No he podido nunca arrancar, ahora me decidí porque tengo un grupo de amigos que ya vienen acá Y como al ser público uno puede venir, no tengo que estar pensando en lo privado Que es algo ya caro, me está saliendo caro y acá tengo todo gratis Dan Maris de acá de Paraná y voy a estudiar Tecnicatura Universitaria en Administración de Instituciones Estatales Una porque me encanta todo lo que tiene que ver con Administración, aparte es una carrera nueva que empezó este año acá en esta universidad Y bueno, tengo a mi hermana que estudia Ciencias Políticas acá Y ella fue la que más me incentivó a venir para acá, estudiar acá Y aparte que hay que aprovechar todo lo público que tenemos porque es un regalo que nos da el Estado Así que hay que aprovecharlo al máximo Bueno, elegí Ciencias Políticas y la elegí por el proceso histórico me parece que estamos viviendo, digamos, que está sucediendo Y cuando iba cursando el cuarto año de la secundaria ya me había decidido que iba a estudiar esto Porque me gusta ayudar a la gente y sentí que era la mejor carrera que me podía servir para eso Esta carrera tiene materias administrativas que a mí me gustan y en cambio allá en Santa Fe no Y por eso decidí venir acá a la Universidad Nacional de Entre Ríos a estudiar Ciencias Políticas Y mis expectativas es que me vaya bien en la carrera, poder terminarla en los años que se debe Y bueno, ansiosa por ver cómo es la vida universitaria Y a probar todo, lo único en sí, a probar todo y nada más Gracias por ver el video